A él lo operé de seis meses y siete meses de nacido, más que paliativas, pero su cardiólogo ahí en el hospital de niños me dijo que él necesitaba un trasplante de corazón, lo cual aquí en el Perú no había. Y yo pido a usted, a su buen corazón, que me apoye con mi bebé, porque él quiere vivir y ser un niño normal. Por favor, señor Alvarado. Lea con sus tratamientos, lo cual él ya tiempo no lo tiene, y solo he dejado al nombre de Dios, no más. ¿Cuántos años tiene su hijo? Mi bebé hasta hoy en día tiene once añitos. Soy padre y madre para mis tres niños. Yo acabo de hablar con el presidente de la Federación de Volley para hacer en este coliseo un día de Volley con la selección de menores que está dispuesto a traer la federación con un equipo que hagamos de nosotros, de nuestra, de Huacho, de Cañete, de Barranca y de Guaral, que tenemos más o menos esa edad para que vengan, venderles a cada uno y lo que salga de eso hemos quedado con el señor Castro, se lo vamos a entregar al niño para ir colaborando con su tratamiento. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, señor. No tengo la palabra para agradecerle. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí tenemos familia. Sé que no es fácil, pero la felicito por la lucha y por la entrega y por la perseverancia. Hoy, ya lo dijo el subdirector regional de salud, el niño en los próximos minutos y me alegro y los felicito por haber trabajado tan rápido. Será trasladado en una ambulancia que está llegando para que sea trasladado y también tenemos el apoyo que nos están brindando los ciudadanos y los funcionarios que servirá para que ustedes puedan tener lo mínimo y puedan ser atendidos. Que Dios nos ayude, que Dios ayude al bebé, que lo cure prontamente porque es un niño que tiene todo un futuro y los que somos padres sabemos cuando un niño está mal, el dolor que sentimos y sé lo que usted siente. Para que se mejora su salud y tengas el medicamento necesario, hemos logrado retornar la cantidad de 1.400 monederos sobre el ser humano. Gracias. Gracias. De Dios se cubre. Ponle mucha fuerza, por favor. La vida es muy bonita. Estoy seguro que esto pasará. Sí. Muy bien, señores, le hacemos entrega de esta cantidad que se va a la oración de todos. Muchas gracias. Gracias. Muy agradecido. Yo quiero agradecer a todos los fondos de este apoyo. Un aplauso y que Dios los recupere pronto a mí. Agradezco a todos por el apoyo que me están brindando, por mi pequeño y sobre todo a usted, señor Alvarado. No tengo palabras para agradecerlo. Nada, nada. Fuerza, por favor, fuerza. Cuesta con nosotros, tranquilo, ¿sí? Tranquila. Vaya, ya. Dios te ha permitido hoy que estés acá y que te podamos ayudar. Tranquila. Ya, pero lucha, por favor. Que Dios te ayude y que te vaya bien. Muy bien. Gracias a todos. Agradecimientos a todos por el apoyo que me están brindando.